bienvenidos a la cartelera canal cultural del perú al mundo entero lunes y viernes a las 8 de la noche la cartelera en su cuenta en facebook la cartelera programa cultural martes a las 11 de la noche desde New Jersey los estados unidos nos sintonizan el radio onda latina su cuenta triple b doble punto tu onda latina punto com mi invitado julio césar baluarte de los estados unidos como está julio césar un placer un gusto tenerte bienvenido hermano estar carlos muchísimas gracias muchas gracias por la invitación y aquí aquí a tus órdenes siempre las puertas abiertas para ti muchas gracias muchas y para kira también también para los dos claro que sí claro que sí cómo está la situación por allá antes que nada bueno la situación ahorita en lo político con el impeachment que está haciendo el juicio a trump con los dos juicios a trump poco convulsionado el asunto político en cuanto al kobe seguimos siendo el epicentro de la pandemia aunque ya han abierto los negocios no en su totalidad pero han abierto por lo menos no las escuelas pero se están abriendo se están viendo cifras de crecientes de internados en UCI de fallecidos al día de ayer creo que en california hemos tenido cerca de 30 mil positivos kobe a diferencia de otros días pico que hemos tenido 48 mil 50 mil al día o sea pero pero bueno la cosa se va normalizando en ese sentido así es pero está bien con toque de guerra no 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 aquí la última cuarentena finalizó me parece a casi a finales de enero ya tuvimos una una segunda cuarentena también así como la tienen ustedes ahí en perú nosotros tuvimos alguna una segunda cuarentena también y y cómo se llama ahora ahora ya no ya la levantaron levantaron el toque de queda que también tuvimos un toque de queda hasta que empezaba a las nueve de la noche y terminaba a las cinco de la mañana ok correcto pero ya todo eso es historia ok tenemos que cuidarnos no hay de otra para volvernos a abrazar y volver a estar juntos en familia hay que cuidarnos exactamente exactamente julio césar usted es un personaje maestro y ahora qué y ahora qué cosa ahora qué cosa has hecho he estado he estado viendo tu trayectoria el teatro la música y el público se va enterando dentro de un rato por qué digo que eres un personaje no necesito como como cuéntame una cosa la family seguro para empezar por ahí la familia fíjate que no no te creo sí a diferencia de algunos compañeros en mi caso soy el primer artista de la familia no te creo no no ha habido hasta antes que yo bueno ya luego incluso no mi segundo hermano d'angelo aluarte a quien le mando un saludo y luego mis hermanos josé alberto y diego que hacen rap ya en español y cantan y hacen una música una onda bien chévere ya pero el primero de la familia de así como si el primero los hermanos a mí fue el primer artista de la familia en el teatro igual en el teatro igual en el teatro en la danza en televisión y sigue el primer artista de la familia en general tú ha sido burbuja el público te mete en alto de un rato a qué me refiero que ha sido burbuja pues sí 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 fueron los años maravillosos hermano tenías ocho años Así es, a los ocho años cuando ingreso al famoso Hola Yola. Con Yola Polastre. La mejor animadora infantil. Así es. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria para cómo llegas a Hola Yola. Por eso te decía que ha sido burbuja. Lo de Hola Yola fue algo que siempre deseaba. Por todos los domingos a la una de la tarde daba en el programa. Cuando yo era niño lo veía. Y veía a los que después fueron mis compañeros. A Roxanita Vargas, a Yanet Ramos, veía a Farah, veía a muchos de los que después fueron compañeros míos. Pero, fíjate que fue más o menos como por casualidad. No, eso era para ti. La casualidad no. Estaba destinado que era para ti como tus compañeros. Amén. Porque en aquella época, después de la Teletón, me acuerdo del año 85, 86. Estaban dando un programa con Ricky Toso. En el canal 5, me parece que era Chiquiticosas. No, a mí, el club de Ricky o algo por decir. No me acuerdo exactamente. Pero mi abuela llama, que en paz descanse, María, es cerca, nos coja. Llama por teléfono y se gana un premio para mi tercer hermano. Y entonces, acompáñame a recogerlo. Fuimos a recoger el premio y pasamos y había un tumulto, una cola enorme. Nosotros teníamos que ir a canal 5, pero fuimos a canal 4. Hicimos la cola, hermano, como 2, 3, 4 horas, me acuerdo, en la cola. Y mi abuelita ya renegando, hasta que llegamos adelante y alguien me pregunta, cantas, y yo, no, bailas, sí, haces cuentas chistes, sí, imitas, sí. O sea, todo lo que me decía, sí, 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 sí. Pero eran tantas preguntas y le dije, oye, tanto para recoger los premios del club de Ricky. Ah, no, 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 esto es para el casting de Ola y Ola. El club de Ricky es en el otro canal, me dijo el pata. No, yo quiero, yo quiero. La mediana es bonita, los ojos se me abrieron y dije, aquí está. Entonces, volvimos a esperar, hice el casting y así fuimos eliminando, fueron eliminando, 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 hasta que finalmente me quedé, pues, ¿no? Me quedé y empezó una historia muy bonita en mis fans. Pero, ¿qué tal el casting? ¿Qué pasó en el casting? ¿Por qué algo pasó en el casting? El casting fue, el casting fue alucinante, porque en esa época era Yola Rocker, me acuerdo que era. Y Yola Rocker, y Yola no paraba, tenía colchones de programas grabados y se grababan solo los cortitos, que era la secuencia de los niños. Y, pues, un jueves, eran todos los jueves, un jueves nada, el otro jueves nada, y nos íbamos eliminando, éramos como, no sé, como mil, pues, y quedamos como cien, y de los cien quedamos cincuenta, y al final, este, y al final yo, de los pocos que quedaron, me aburrí y la veo entrar a Yola, y en esa época era flaquito, yo meto la cabeza por la reja, me metí al canal de Manolo de Seguridad correteándome, ¿de acuerdo? Y la veo a Yola, y lo único que, lo primero que hago es abrazarla, ella me corresponde el abrazo, y me dice, hola, ¿cómo te llamas? No, déjalo estar conmigo, entonces dije, uff, al rato entró mi abuelita, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí? Y yo le cuento a Yola qué es lo que hacía ahí. Y comienzo a contar chistes, me acuerdo que en esa época podía imitar, y qué sé yo, ¿no? Según yo, imitar, ¿no? Este, hice mi payasada, y fue el casting en vivo delante de Yola y de Alfonso Maquilón. Alfonso Maquilón. Y pues me dijo, te quedas, y me quedé, y me quedé hasta, hasta que me metieron a León Soprado, mano. ¿Por qué? ¿Para que te endereces? ¿O por qué? Yo, la verdad que esa historia de León Soprado es bien curiosa. No era lo que yo quería, pero sí fue lo que decidí seguir, por complacer a mi madre en ese entonces, ¿no? Pero tuvimos una pausa ahí, Yola me acuerdo y me decía, no te vayas a León Soprado, no te vayas a León Soprado. Y al final tenía razón, la vida militar no era para mí. O sea, yo le agradezco muchas cosas al Colegio Militar León Soprado, Disciplina, Moralidad y Trabajo, pero no era para mí. No era para mí. Yo no me veía, ni me veo ahora, con un uniforme militar, siguiendo una carrera militar. No era para mí. Y siempre tiré para el arte. No me acuerdo que ahí entré a fútbol, pero de fútbol me jalaron para, porque cuando tú dijiste burbujita, yo me reí porque me acuerdo que cuando tú entras ahí en el grado militar eres perro, pues, ¿no? Cuando decían, el perro, burbujita, decían, y yo, me ponía hermano. Y así me tenían, pues, no, hey, burbujita para aquí, burbujita para aquí. Y yo, y por eso fui al teatro en León Soprado, fui a las danzas, al club de danza de León Soprado, y así, y así. Pero, pero, bueno, esa fue una pausa en todo lo que yo estaba queriendo hacer para mi vida artística, en realidad. Fue como una pausa, es lapsus o lapsus pausa, pero pasó. Es parte de mi vida. Le agradezco al colegio militar las cosas que me enseñó, pero no era para mí. Claro. Dime una cosa. Y el mundo de la actuación, porque también actor, por eso te digo, es un personaje. El mundo de la actuación, el mundo de la actuación es, bueno, bueno, la actuación es mi vida, ¿no? O sea, yo desde creo que tengo uso de razón, soñé en convertir, ese sueño en realidad valga la redundancia, ¿no? Claro. Empecé haciéndolo con Yola, con Yola aprendí muchísimo, ¿no? Claro, se aprende, se aprende. Muchísimo, muchísimo. Ni gracias a Yola, me acuerdo en esa época, éramos comerciales para aquí, giras por acá, grabaciones por ahí. Era lo máximo, ¿no? O sea, vivir entre los ocho, nueve, diez años, una experiencia como aquella que salíamos a la calle, me acuerdo, en la Navidad, nos íbamos a Gamarra o a, no sé, al Mercado Central o a comprar la ropa de Navidad, pues, ¿no? Con mi mamá. Y no se podía caminar, hermano, porque la gente o los niños que eran contemporáneos conmigo te reconocían. Era muy bonito. Era famoso. Era famoso. En esa época era muy bonito, sí. Y en esa época la gente, los niños, los papás, las mamás nos reconocían mucho, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Ahí está Julio César. No, no, no. No decían Julio César. Decían, mira, ahí está el burbujito, ahí está el burbujito. El burbujito. Y después, ya casi de grande, hice un personaje, gracias a María Eugenia, la hermana de Yola, en un ensayo que tuvimos, que teníamos como todas las semanas. Me pongo, en esa época, ¿te acuerdas de un narrador de Vox que decía, y le dio un clic de derecha y luego con el izquierdo? En HBO me parece que era cuando daba el Vox había un narrador así. Yo lo veía por el rincón del Vox. Ah, el rincón del Vox, sí. Ahí lo escuchaba este señor. Y yo me pongo a imitarlo en la casa donde estábamos ensayando. Y me ve María Eugenia y me dice, oh, ¿qué era así? Le pareció gracioso. Y Sotito, Soto, era el sonidista. Y me decían Don Sotito porque yo era el hijo negado a ver. Era, era. Ay, ay, ay. Una dimensión que era. Era un pasilón, hermano. Seguro, seguro, seguro. Y así fue, justo con unos audífonos por el estilo. Me pongo a hacer de Don Sotito, el DJ. Y pues presentaba videoclips. Muy bonito. Yo la me dio esa secuencia y la pasé. Y entonces la pasé bien. Y en la calle decía, mira, está Don Sotito, está Don Sotito. Y Don Sotito por aquí. Ya no era el brujito, sino me convirtí en Don Sotito para algunos en la calle. Y era muy bonito, ¿no? Porque algunos tenían, yo no sé cómo, esas cámaras, ¿te acuerdas de fotos? Esas largas. Sí, sí, sí. Que las hacías así. Y así, alucinante, alucinante. Pero me pasaba mucho y me encantaba. Oye, ¿pero cómo hacía? Porque ustedes tenían que ensayar, tenían que grabar. A tu mamá la tenías atrás tuyo porque tenías ocho años, nueve años, Julio César. A mi mamá, bueno, mi cómplice fue mi abuela, en realidad. A tu abuela. Mi mamá definitivamente dijo, no te dedicas a los estudios. Entonces yo, lo bueno que tuve y que tengo hasta ahora es que tengo buena memoria. Y yo me acuerdo que me preparaba bien previo a los exámenes, en las clases. Los profesores también me ayudaban muchísimo. No me regalaban nota, pero me daban oportunidades como hacer tareas, composiciones, monografías, orales, ¿me entiendes? Y nos ayudaban muchísimo. Y fue, por eso te digo, una época bien bonita porque todo confabuló para que yo pudiera desarrollarme en ese ambiente que tanto quería. Los profesores, claro. La condición de que ellos me ayudaran dándome esos exámenes, no me ponían, las notas eran cuatro. A mí me las dividían como que en ocho, ¿no es cierto? Entonces, te voy a tomar oral de tal lección tal día y dale esto, hazme tal tarea. Entonces, papá, papá, lo tenía que hacer. Con la condición de que no había actuación en el colegio, que yo no tuviera que salir, ¿no? Y así fue, a mí me encantaba, ¿verdad? Había actuación del maestro, Julio César salía. Había actuación del día de la madre, estaba ahí. Julio César, ¿verdad? Ahí estaba, ahí estaba. Me encantaba, además. Claro. Pero, nuevamente eres un personaje, también eres escritor. A ver, ¿qué has escrito, Julio César? ¿Hacías libretos también? Sí, sí, sí. Escribí varios ensayos hasta que finalmente me deciden un proyecto personal que hice de la vida de Eva Young. Vamos a ver una serie autobiográfica que es La Compra Canal 2. Ya. Comencé a escribir los guiones junto con Rafael García. Ya. Entonces, comenzamos a hacer los guiones. Ya, fue muy bonito porque cuando empecé a escribirlos, yo me acuerdo que los escribía y les pasaba a los borradores a Eva para ver si a Eva le gustaba. Porque finalmente era la miniserie de la vida de ella. Claro, sí, sí, sí. Y a ella le gustaba, pero, como se dice que obviamente, no había muchos choclones, o sea, muchas líneas que habían que hacer, que haber editados. Y nada, afortunadamente estuve con Rafael García en esa etapa y él, pues, con él, él era un bravo, ¿no? Un bravo escribiendo y se hizo los libretos, los primeros 15 guiones, los primeros 15 capítulos de la historia, ¿no? Se hicieron, salió muy chévere. Porque así empezó esa, bueno, así no empezó. En realidad, como te decía, había escrito algunos otros ensayos, había ganado algunos concursos de poesía, había ganado, me acuerdo, la Municipalidad de Pueblo Libre hizo un par y dos años consecutivos yo los gané. Me gustó, me atraía, ¿no? Me gustaba contar la historia tanto actuando como escribiéndola. Me gusta esa conexión, me gusta ese matrimonio. Claro, tiene una cosa. ¿Y el baile? ¡Otra faceta! El baile, el baile, el baile fue, no sé si yo llegué al baile o el baile llegó a mí. No, eso va en las venas, creo. Mira, pero yo era más duro que una tabla, me acuerdo. Ah, no te creo, ya, ya, ya. Mueve la cintura y hacía así yo, ¿no? Ay, ay, ay. Y justo un amigo de Leóncio Prado, estábamos en una reunión en su casa, en el buque, con Omar Villanueva. Ah, Omar, se lo conoce, Omar. Con Omar Villanueva, mi promoción de Leóncio Prado. Y llega Percy Chinchilla, llega mi primo Jereto, llega mi primo Iván, llegan todos los Villanueva. Comenzan a hablar, a hablar de Perú Negro, a hablar de Perú Negro, a hablar de Perú Negro. Y este, y justo Percy dice, me estoy yendo a un ensayo. Habla, vamos, ¿quieres ir? Me dice yo, vamos pues. Nos fuimos, me acuerdo que en esa época ensayábamos en el Sachún. Ah, ya. Entonces, llegamos, estábamos, yo estaba viendo los ensayos de Perú Negro, y de pronto, el tío Ronaldo, que en paz descanse, le dice a Brunce, toca el cajón. Se comienza a hacer ritmo, y me dice, ven, 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 me para el centro, ¿no? Y yo voy, y me quedo parado, ¿no? Y él se rima. Y yo comienzo a mirar la atmósfera y dije, no, no puede ser. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, hey, un momentito, cállate, cállate, cállate. ¿Vas a bailar o qué? Me hizo, y se cruzó los brazos el tío, pues no, y yo, ok. Y volvió a tocar otra vez el ritmo, y pa, Ronnie, me acuerdo, Bruno, Magalito, haciendo la música. Y yo comienzo a bailar, ¿no? Y entonces, ahí pararon la música, siguieron ensayando, y me llama a mí a un costado, y me dice, ¿quieres entrar al grupo? Ronaldo te llama. Sí, el tío Ronaldo, claro. Dice, ¿quieres entrar al grupo? Y él le dije, sí, claro que sí. Y me dice, ok, los ensayos son ta, 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 y a partir de ahí comenzó mi tortura, hermano. Ah, no te creo, ya, ya. Pa, mano, pero un negro ensayaba cinco, seis horas al día. Sí, pues, sí, sí, sí. Cinco, seis horas, y pa, 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 y todo lo que hacía al principio estaba mal, porque el tío era exigente. O sea, mal dentro de lo bueno. Me explico, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, si no existía la perfección para el tío Ronaldo, el tío Ronaldo la creaba. O sea, tenía que salirte todo, pero así, sincronizado, todo. Y así fue, pues, solo para, me acuerdo, para una, solo para aprenderme una danza de festejo, fueron como mes y medio, dos meses de ahí. En un paso estuve como dos semanas y dale, y dale, y dale. Me dolían las piernas, la cintura, los hombros, hasta que aquí estamos. Es que si no hubiera sido así, pues, Perunero no sería Perunero, pues. Más de cincuenta años de historia. Claro, es con esa, y con Lalo Izquierdo también había costado. Estaba Lalo Izquierdo, estaba Gilberto, todo está escrito, Bramón. Gilberto Bramón, pues, claro. Todo está escrito, todo está escrito. Todo está escrito. Sube la oportunidad de, en el programa, en la cartelera, estuvimos por los cuarenta y nueve y los cincuenta años de Perunero, pues, ¿no? El último estuvimos con Ronnie, con Lalo y con Mónica Dueñas, ¿no? No, pero también ahí, un día hice un programa en el buque. Ah, suena. Efecta, ¿no? Dime, dime, dime. El buque tiene que ser declarado monumento, no sé si lo sea, ya. Hacemos de un cultural. Patrimonio, Cultura. Hermano, es que, en serio, de ahí han... Pero todos los que han salido. Todos los que han salido ahí. La misma Susana Vaca. Sí, sí. Susana Vaca, ganadora del Grammy, es ministra de Cultura. ¿Cuántas veces ha ido al buque? Ha estado en el buque y salió del buque, si la memoria no me falla. Rosa Guzmán también del buque. Mi tía Rosita Guzmán, le mando un saludo, claro. Mi tía Rosita Guzmán. También estuve con Armando Fonseca, pues, con su hijo en Perunero. Claro, claro. Que canta también, el hijo heredó la voz de la mamá, canta muy bonito Armando. Dime una cosa, y también eres músico. Mejor te pregunto, ¿qué no eres chef? Ahí sí, ahí sí, no me considero músico, porque hago música, sí. Bueno, no sabés. Pero no me considero músico, porque yo no sé, yo creo que es una profesión muy difícil y no le he dedicado el tiempo necesario como para ganarme el título de músico, por ejemplo, Carlos Yamazaki, el hijo de Eva, Tony Zuccar, Percy Chinchilla, Gereto, Macarito, mi tío Macarito. Ellos son músicos, ¿no? ¿Tu tío qué? ¿El papá de Macarito? El tío Macario, claro, el papá. Ah, sí, lo conozco, claro. El tío Macarito, tocó con María Marta Serralima, con Celia Cruz. Unos musicazos, pues. Eso son, ¿me entiendes? Y yo no he dedicado el tiempo que ellos han dedicado para disciplinarse como tal, ¿me entiendes? Sí, pues. Pero, eh, hago música, digamos. Pero ya como un hobby. Ah, sí, sí, digamos que porque bailo, hago música, ¿verdad? O sea, en Perú Negro tienes que saber tocar el cajón y si no, ahí te enseñan porque hay una secuencia de cajones que se hace con Perú Negro y, bueno, el Perú Negro toca, baila, zapatea, ¿no? Ah, o sea, no solo es que seas bailarín, sino también tienes que saber tocar la percusión. Y sí, bueno, no sé si eso sea un requisito, pero yo no conozco un solo bailarín de Perú Negro, hombre o mujer, que no toque cajón o que toque algún instrumento de percusión. Porque casi todos en Perú Negro tocan, tocan. Es alucinante. Bailan, tocan y algunos cantan. Sí, pues, sí, 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 sí. Soyla Montedoro, por ejemplo, bailaba y canta. Este, Mariela Valencia, Luisa Valencia, Armando Fonseja, que te lo acabo de mencionar. Claro, así es. Yusel, la hija de Mónica, canta, baila y toca. Un día hice un programa con Marina Lavalle Olivares. Le pedí que interpretara De España nos llegó Cristo. Oh, por Dios. Y Ray Soto estaba en la guitarra. Estaba en un programa en la cartelera. Pucha. Pero, 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 ¿cómo sale ese programa? Porque Jorge Talaviña me dice, vámonos al buque, que está Marina Lavalle. Vamos. Y ahí fue bueno. Me la llevé a Marina. Marina está allá en Perú, porque yo la... No, 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 no. Ahorita está en Estás Unido. No, me refiero, hace como dos años, te voy a pasar el programa. Hice un programa justamente con ella. Pues, justamente con ella. Grande, Marina, grande, grande. No, pero... Como decimos, algunas cositas acá también. Con Gabriela Chiroma también se has hecho. Con Gabi Chiroma, claro, con el grupo La Asociación Cultural de Romp y Raja. Gabi Chiroma y Peta Robles. Peta Robles. Por si acaso, anunciamos, va a haber un programa que estamos coordinando. Es gastronomía y danza afro peruano con las hermanas Robles Izquierdo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como dice... ¡Veta, prepárate! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Claro! María Catalina, prepárate. ¡Claro! Rosita, prepárate. Rosa Virginia, prepárate. Oye, pero unos personajes, ¿no es cierto? Un aprendizaje. Son íconos, hermanos. Son íconos. O sea, dentro de la cultura afro peruana, Peta Robles y Cata, las hermanas Robles Izquierdo, Peta y Cata, son íconos. Son de los antiguos. No les estoy diciendo viejas, por favor. No, 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 sí. Pero de los antiguos. Y ahí le sumaría a Charito Goyeneche. O sea, son de las grandes, grandes, grandes que las tenemos todavía con vida y con mucho camino por recorrer todavía. Así que acercárseles para aprender todo lo que se pueda y a disfrutar del arte culinario y artístico que tienen. Claro, claro que sí. ¡Bravas! Así es. ¡Bravas es bravas! Dicen que se preparan unos paiales con un trapecio. ¡Ay! Pero se entró, simplemente, en un siguiente programa de la cartelera. Dime, ¿y en qué comerciales has participado? Porque también has entrado por ahí. Sí, no voy a decir las marcas. No, 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 no. De bebida gaseosa, por ejemplo, hice toda una secuencia por como cuatro años. Había una bebida que es una cola, que en esa época se promocionaba con el rap. Entonces salíamos, se juntaban las palabras del nombre del producto, con las tapas, te ganabas mil dólares y no sé qué, que no sé cuántos. También de galletas, me acuerdo. Y de detergentes. ¿Y qué hacías el comercial de los detergentes, ah? Se suponía que yo era uno de los hijos traviesos del ama de casa que tenía que llegar a lavar la ropa sudada del hijo que venía a jugar pelota en la calle, ¿no? Muy bonito, muy bonito. En dos días se grabó el comercial, pero muy bonito, fue muy chévere. Esa época, es como te digo, fue muy chévere. Te divertías ahí también, ¿no? Para mí no era un trabajo, sino era una diversión. Lo sigues, lo sigues siendo, lo sigues siendo. Claro, lo sigues siendo, ¿no? Incluso, antes de hacerme profesional ya de adulto, yo pasé once años como extra. Entonces yo iba y yo, para mí, pues era el clímax ver que, mira, ahí aparece mi mano. Mira, mira ese zapato que está ahí en el bolsillo. Ese es mío, ese es mío. Hermano, para mí no. Sí, déjame cuéntame, claro. Pero yo terco, que es terco, porque yo sabía que podía y yo quería hacerlo. ¿Sabías lo? Aunque, aunque, aunque por ahí no, ¿quieres ser actor? Ah, te vas a morir de hambre, ¿no? O si no, otra de las cosas que pasan, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy fulano de tal, abogado. Oh, ¿qué tal? Fulano de tal, ingeniero. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy actor. Ya, pero ¿en qué trabajas? Soy actor. No, no, sí, pero ¿cuál es tu profesión? ¡Soy actor! Claro, claro. Sí, sí, sí. Es muy chistoso, ¿no? Y bueno, entonces, te decía, 11 años hasta que llegué a uno de los tantos castings que llevo, ¿no? Claro. Este, y me llaman como que al, qué sé yo, a las 2, 3 horas, me llaman. Y yo había ido a Canal 4 en mi rica combi a China por toda la Brasil, ¿me acuerdo? Y hago a mi casting, salgo del casting y me voy por toda la Arequipa, Chorrío, Barranco, Chorrío, Los Eros, ¿no? Me voy para Chorrío, llego y no tenía ni celular. Estaba más miso que la familia Ingalls en el último capítulo, hermano. Ah, ya, ok. ¿Me acuerdo? Y llaman al teléfono que yo había dejado, que era de mi mamá, y yo había llegado justo a la hora del almuerzo para visitarla. Ah, buena hora para visitarla, una perfecta hora de visita, es claro, a la 1 de la tarde. Sí, y me dice, oye, te está llamando fulana de tarde, me acuerdo que te está llamando Mayu, Mayu, sí. Y yo, ok, Mayu Adranceno, sí, que te ha llamado Mayu, te ha llamado, este, Giovanna, te ha llamado, yo, ok, mamá, pero, anda, llama, no, agarra, llama, mamá, pero primero este que... Claro, estoy nervioso. Y yo, anda, y mi mamá, anda, llama, chachito miércoles, y me fui a llamar por teléfono a darte, aló, sí, hola, ¿qué tal? Somos de la producción tal. Sí, claro, sí, ¿cómo estás? Dígame. No, queremos hablar contigo en persona, me dice. Y yo le digo, en persona, ok, ¿cuándo? Mañana, pasado, ¿puedes venir ahora? ¿Ahora? Y yo le digo, sí. Primero voy a cruzar, le dijiste. Primero voy a saludar a mi mamá. Y de ahí voy para allá. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y agarro, y me dicen, ven, tengo un taxi, y nos mandas a llamar de cuando llegues. Y yo, ok, porque, o sea, creo que me escucharon la voz que voy en mi combi. Sí, sí, sí. Y agarré, volé, pues, al canal, ¿no? Y llegué y, ¿cómo estás, señor? Me estaban esperando. Y yo, ok. Todo eso me parecía rarísimo. Entonces, ya, entro, me hacen pasar a una oficina grandota, chévere. Dijo, qué bonito, ¿no? Y entra Eduardo Adelancen, me acuerdo, y comienza a hablar conmigo, hola, y me comienza a contar la historia. Y yo, ok, ya, qué bonita la historia, chévere, ¿no? Chévere, sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo decía, ¿y eso qué? O sea, nunca en mi vida de extra me han dado tanta explicación, ¿no? O sea, ¿por qué tanto relleno? ¿Qué hago acá yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tanto relleno? Sí, dime cuándo grabo y me vas a dar mi 20 soles. ¿De esa época? De esa época, ¿no? De esa época era como que 10, 20, claro, 10, 20 soles daban a los extras por todo un día de grabación. Entonces, se agarró y él termina la frase diciendo, y queremos que tú seas el protagonista. Y yo, me quedé, hermano, floté. O sea, yo... Es que te me ha caído mal el almuerzo. Sí, ya. No entendí, o sea, la historia tiene tres, me dice, tú vas a ser uno de ellos, tú vas a ser Teobaldo, bla, bla, bla. Mira, yo ya no lo escuché más, solamente veía que movía la boca y mi alma salió de mi cuerpo. O sea, yo estaba, ¿me entiendes? En otro. Y me alegré, ¿no? Y me dijo, y te vamos a pagar esto. Lo escribió en un papelito, lo puso. Y yo ni me enseño ese mal. Está gratis, voy, le decía yo en mi cabeza, ¿no? Y cuando veo la cifra que me pone, digo... Y yo digo, te pones más bonita la cosa. Claro, claro. Ya. Y agarra, entonces, bienvenido. Estamos esperando que tú, ¿qué dices? ¿Sí o no? Y yo, sí, mil veces, sí, decía yo, ¿no? Pero uno tiene que mantener la cordura. Sí, sí. Claro, claro, claro que sí, por supuesto. Yo, todo bien serio, pero quería gritar. Me lleva al departamento de maquillaje, me acuerdo. Me lleva a vestuario, me lleva a producción, me lleva para que me prueben todo, ¿no? Y la serie estaba ambientada en los 70, el famoso Perú campeón, ¿no? Yo hacía de Teobaldo Calderón, uno de los personajes, uno de los tres protagonistas. La historia cuenta, es una historia de vida, básicamente, ¿no? Como que en la vida se gana, se pierde y se empata. Y mi personaje es el primer afroperuano que sale protagonista de una serie. Que no es un personaje lumpen, que no es un personaje de la servidumbre. Y es el primer personaje que, en realidad, es el protagónico de una serie. Entonces, para mí fue un honor, porque eso está y consta en la historia. Hay un libro que se llama Los 50 años de la televisión peruana, en donde aparezco, y agradezco mucho al autor por eso, justo con lo que te estoy diciendo, y la serie también, ¿no? La serie a la que hago mención Perú campeón aparece en ese libro, ¿no? O sea, él es el primer afroperuano en la historia. Sí, de la televisión, que protagoniza una serie. Normalmente... Claro, como protagonista, ¿no? Porque has tenido Nicomedes, Victoria, ¿no? Como protagonista de una serie. Antes estaba Rafael, César Avilés, Estercita Chávez, ¿no? O sea, han hecho muchos... Han habido muchos afroperuanos que nos abrieron camino a los que llegamos después, obviamente. Pero en esa historia fue la primera historia en que ponen a un afroperuano. Que no era portero, que no era mucamo, que no era el cargador de muerte, que no era el ladrón, que no era el lumpen, ¿no? Sino era el protagonista que, además, gana. O sea, que de las tres etnias presentadas en esa historia, es el que triunfa en la vida, ¿no? ¿Y qué te decían la gente, Junto César, ah? La gente... Eso también es curioso, porque fue... Tus 15 minutos de fama, como se leía, ¿no? Sí, sí, sí. Que cuando estás, obviamente, en pantalla, tú... O sea, ni a salir puedes. Yo salía a comer con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y su mamá. O sea, y a veces teníamos que conversar cosas después del colegio, de esto, del otro. Y no se podía, porque la gente venía y, obviamente, la gente... Lo que quiere es estar con el artista, ¿no? Tomarse fotos con el artista, claro. Sí, y a mi hijo le encantaba esa emocionada. Mi papá, mi papá, mi papá. Claro, sí, fue. Jalaba a mi hijo. Fue muy bonito esa época. Porque, como te digo, esa época culmina un ciclo para mí que fue el de 11 años de extra y empieza otro para mí, el de actor profesional, ya en televisión. Y fue muy bonita, muy bonita la experiencia. Después de ahí comenzaron a venir todas... Dime, ¿cómo cae Eva del Edén? ¿También te vas por Eva del Edén? Ya, en Eva del Edén, yo fui a hacer un casting a Eva del Edén. Es allí donde conozco a Oscar Carrillo y a Eduardo Arancén. Pero para el personaje que estaban buscando, yo era muy chato. Estaban buscando un afro un poco más alto y fornido, ¿no? Y yo le pasé la voz a Armando Fonseca porque él encajaba perfectamente para ese papel. Y entonces, conversando y conversando con ellos, yo comencé a ver algunos anacronismos dentro de la historia, ¿no? Y yo le dije a Oscar, obviamente dándole una sugerencia, ¿no? Y él me dijo, espera, que te voy a presentar al escritor, ¿no? Y me presentó a Michel Gómez y me presentó a Eduardo Arancén. Fue la primera vez que nos vimos. Y obviamente me estaban diciendo que no era una obra crónica, pero sí habían algunas cosas que si yo podía sugerirles y apoyarlos en cuanto a historia y cultura de los afropebanos se refiere, ahí estaba. Y es así como me convierto en el asesor de historia y cultura de los afropebanos para esa novela de época que fue Eva L.E. Ya, ya, ya. Oye, pero dime, ¿te vas por la perrichole? ¿Se ve usted con el virrey? Sí, o sea, fue muy bonita esa experiencia, la producción fue muy grande y es que Michel Gómez siempre tiene que hacer ese tipo de cosas de producción y ojalá que, no sé si lo siga haciendo, pero ojalá que los continúe haciendo porque me acuerdo, Croma Producciones con Michel Gómez hacían unas cosas muy bonitas. Claro, claro, claro. Muy, muy bonitas. Pero en la perrichole... A mucha gente. ¿Y en la perrichole? En la perrichole solo fui, ahí todavía no, solamente salí, aparecía, era extra todavía. Muy extra. Dime, ¿y en Raíces Negras? Raíces Negras fue una obra que yo monté con mi grupo que se llama Proyecto Perú Danza y Música, ¿no? Y Raíces Negras básicamente narraba cronológicamente la ruta del esclavo negro de África hasta el Perú. Y entonces hay una seguidilla, hay una sucesión de hechos durante la historia que en esa puesta en escena misturamos lo que eran diferentes artes escénicas, ¿no? Teatro, danza, música y proyecciones audiovisuales. Y salió muy bonito, a la gente le gustó mucho, hicimos unas pequeñas giras con el grupo. La cantante del grupo y la cara del grupo era, es, Chabuca, Palacios, que canta como los dioses, porque no solamente canta, te interpreta de una manera. Y nosotros abríamos el espectáculo, me acuerdo, con Paul Gastelo, otro tremendo actor. Él leía un artículo del diario El Mercurio de 1791, en donde relataba las diez castas de negros existentes en el Perú. En ese entonces, ¿no es cierto? El diario El Mercurio era el diario oficial del virreinato. Y entonces él salía, la primera puesta fue Reinaldo Arenas, y después lo hicimos con Paul Gastelo. ¿Y por qué? Porque los dos representaban a la parte andina de la mitad de las diez que tenemos en Perú. Y me acuerdo que en esa época Reinaldo tocaba la arca, me enseñó a pronunciarlo, la palabra es en quechua, no lo puedo pronunciar, así que mil perdones para los quechua hablantes y para los que sepan. Pero era un instrumento de un hueso muy bonito, muy bonito, que lo tocaba, y luego tocaba el espondiluz, leía el artículo, salía una proyección, salía Chabuca cantando al estilo Susana Vaca, descalza por el escenario, entre el público, cantando el payandé, que no es peruana, es colombiana, pero se adapta perfectamente para la historia afro que queríamos contar en ese momento. ¿Tú te has ido por Inglaterra, te has ido por Europa? Así como he tomado mi combi de China a toda la Argentina. Y hasta también has tomado tu avión de Luca, de Luca. Mi avión de Luca, mi avión de Luca, claro, sí, sí, sí. Es que he tenido la oportunidad de, con el arte, de viajar a diferentes países, a casi toda Europa, parte de Asia, parte de África y casi toda América, ¿no? Es muy, muy bonito, muy, muy, muy interesante. Con el periodismo también viajé mucho con, todo el Perú lo conozco gracias a la época del periodismo cuando trabajé con Alberto Bengolea, ¿no? Pero una anécdota muy curiosa, y ojalá que algunos en el gobierno puedan estar viendo el programa y presten atención a esto, porque, por ejemplo, aquella vez yo me acuerdo que una vez viajé con un grupo y éramos ocho afros e íbamos con el cajón, pero en esta Feria Internacional de Turismo el stand de Perú estaba decorado con cosas alusivas a la sierra, los Andes. Nada más, solo los Andes, el Perú es los Andes. Nada más, el Perú era el Magandichu, Taxa de Guamán y el Huascarán, no había más. Y enfrente estábamos ocho afroperuanos, ¿no? Entonces la gente pasaba, y en España fue esto, me acuerdo que hicimos el número, tocamos, había un personaje político muy desagradable que apareció por ahí, era ministro en esa época, y acabamos y la gente se volvía loca, porque tú sabes que España también tiene el cajón gracias a nosotros. Y se acerca una persona y me pregunta, pues hombre, ¿ustedes dónde son? Y nos dice, somos de Perú. Joder, ¿en Perú hay negros? Pero claro, pero claro. Acá estamos, míralos. Pero es que esa cosa no la sabía, yo pensé que todos eran como los indios, en serio. Y esa es la imagen que en realidad en el mundo tienen del peruano, porque sin saber que Perú es tan rico, gracias a su pluralidad de etnia. Pero la culpa en parte la tiene el gobierno, porque lo que vende al exajero es casualmente eso, es solo sierra. No existe, si existe la costa, si existe la costa, por ahí ponen caballitos de Totora, y ya ponen Chan Chan y ya, en algún lugar, en Londres me parece haberlo visto. En París igual, cuando estuvimos en París, todo era sierra. Entonces, no entiendo, está bien, tenemos una... Es una falta de visión, pues, es una falta de visión. Sí, porque la gastronomía casualmente es tan rica y somos la mejor para algunos, y o peleamos el primer puesto con Francia en el mundo, es casualmente por esa mixtura de razas, por el aporte afroperuano, por el aporte andino, y por ahí uno que otro... Hubieron que ver los chinos también, con sus aportes dentro de nuestra gastronomía, pero no se muestra esa pluralidad en una feria internacional de turismo, por ejemplo. No se muestra esa pluralidad cuando se habla del Perú, no se muestra esa pluralidad. Es que no entienden qué cosa es el marketing. Tú nos has dicho, ¿creen que es llevar a los Andes, llevar al Machu Picchu, llevar al Misty? Y ya está. Ya ves que el mismo español aquí, ¿lo has imitado también? Digo, ¿cómo? ¡Hombre, qué pasa! Ya no sabía, caiteros. En serio. Y es que la gente no sabe que aquí mismo, aquí en Estados Unidos, me pasa, por ejemplo, me pasó la otra vez que yo estaba hablando, estaba hablando en español con mi mamá, y estaba haciendo la línea para comprar mi comida. Entonces, cuando llego a la caja, le digo, un ratito, mamá, y pido mi orden en inglés, ¿no? Y la chica me habla en español y me dijo, ¡qué perfecto español habla! Y yo la quedo mirando y me río. Y le digo, muchas gracias. ¡Guau, pero no tienes acento! O sea, es perfecto. Y le digo, es mi primera lengua. ¿Cómo es tu primera lengua? ¿De dónde eres? Y le digo, de Perú. ¿Tú eres de Perú? Yo pensé que tú eras afro, o sea, afroamericano, ¿no? Le digo, no, yo soy afroperuano, no soy afroamericano. ¿En serio? ¿Tú eres de Perú? Yo no sabía que había afros en Perú. Y la chica se queda, o sea, asombrada. O sea, en todas partes del mundo, o en las diferentes partes, te hablo ya de tres, cuatro países que me han pasado eso, ¿no? Y es porque creo que hay un desinterés o hay un mal manejo del marketing. Hay un pésimo mal manejo. Y yo creo que eso se debería mejorar, porque Perú es grande por la mixtura de etnias que tiene como país, ¿no? Así es. Dime una cosa, Julio César. Trabajaste con Gabriela Chiroma en una presentación de Cristo Moreno. Oh, eso fue alucinante, claro. Eso fue el año pasado, no, el anteaño, 2018, en San Francisco. San Francisco. Sí, fue en San Francisco. Un teatro lleno de personas. Está con mi prima Cata, que fue desde... Claro, con Cata Robles. Allá, Cata Robles, estaba Marina Lavalle. Marina, claro. Cata, Peta. Rosa la Rosa. Rosa la Rosa, claro. Tremendos artistas peruanos aquí y que llegaron de Perú. Y bueno, nada. Ya había actuado antes con Gabi en un festival internacional de danza. y me dice que si, que ya tiene una obra que le gustaría que yo participe y bla, bla, bla. Y yo le dije, Gabi, contigo, donde quieras. Gabi es terrible, pero sí, un saludo lindo para Gabi. Gabi en el Chiroma. Y sabes que es muy bonito, hasta cierto punto me abruma, porque tiene un respeto excesivo, ¿no? O sea, oye, Gabi, tú eres la directora, o sea, lo que tú quieras, o sea, tú eres la directora, ¿no? Y yo le digo, te puedo sugerir, me acuerdo que le sugerí un par de cositas para la obra que le gustaron y quedó. Y que cuando ella lo vio, me mandó las fotos, hermano, qué paja, se veían las cosas. La puesta que hizo, que hicieron, porque la producción la trabajaron Gabi y Peta. O sea, había un anda, hermano, en el escenario. Metieron el anda. Sí, me pasaron el video ella, pues. Alucinante, alucinante. Marina Lavalle, creo que hizo el papel de, ¿cómo se llama? De la de los turrones. La turronera, claro. La turronera, pues, Marina Lavalle, Bolivares. Yo hice el papel allí de una, de una, de uno de los esclavos que... Sí, 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 sí. Y luego, luego del ebrio en la procesión. Y fue muy, muy bonito. Que son los personajes claves, ¿no? El ebrio en la procesión, ¿no? Sí, el ebrio. Sí, 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 la anticuchera. El morboso, la anticuchera. El morboso. El furronero. En serio. Son los, también las clásicas, las clásicas esas que están, ¿no? Ay, Dios mío, que por favor. Mira, 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 ay, qué feo se le ve ese pantalón, Dios mío. Así es, así es, así es. Oye, mírale con qué zapato viene. Claro. Claro, sí, sí, sí. Tú sabes que Gabriela, Xeroma y Petra Robles con Lalo Izquierdo son los padrinos de la cartelera, pues. Oh, sí, no nos salió. Claro, sí, 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 sí. Tremendo padrino. Este programa salió gracias al Atajo de San Francisco, pues. Porque viene, o sea, me llama Lalo y me dice, Carlos, estoy buscando un local para una conferencia de prensa porque están vendiendo como 20 músicos del Atajo de San Francisco. Yo no conocía a Gabriela ni a Petra, a nadie, pues, ¿no? Ya le digo, déjame ver. Entonces lo llamo, le digo, oye, ya tienes local. Mañana nos reunimos al frente del Brisa del Titicaca. Y nos reunimos ahí, pues. Y el presidente de las mesas le dice, señor izquierdo, a ver, suba usted y mire si se adecua para lo que necesita. Y a mí me pregunta y me dice, oye, Tocayo, me dice, ¿y qué planes tienes en tu cabeza? Porque tú siempre andas, no sé en qué ondas. Oye, le digo, quiero tener un programa en radio cultural. ¿Y no te gustaría la televisión? No quiero mirar la televisión. Claro, pues, me dijo. Vamos. Dije, ¿a dónde me lleve este loco? Al costado de su oficina está Cora Televisión. ¿Te acuerdas que antes de radio Cora? Yo soy Cora. Claro, 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 claro. ¿Cómo no me voy a acordar si por ella mi mamá me... Apúrate que ya voy a dar tarde el colegio. ¿Ya ves? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Me presenta al señor Rodríguez y le dice, a ver, cuéntale de qué se trata tu proyecto. Bueno, amigo, digo, tengo la idea de hacer un programa en radio cultural. A ver, mi hijo, vamos a hacer una prueba. Prendieron la luz, la cámara, toda la cara. Me dice, ya, vamos a empezar un ratito, listo. Y Lalo Izquierdo regresa. Y me hace, ya, Lalo, pasa. Siéntate que vamos a grabar un programa de prueba. ¿Ya, pues? Hay un subido, ¿no? Sí. Ok. No, yo no escucho nada. Ok. Vamos a grabar un programa, ¿verdad? Entonces, dice, pues, va. Bueno, Lalo, tú, un cofundador de Perunero, con Ronaldo Capelago Alídez, catacata, catacata, catacata. Y yo decía, ¿a qué hora termina la grabación? Y el que estaba atrás me hacía así, pues, sigue. Oye, seguía, pues. Oye, y pasó la media hora. Completamos una hora. Al final, le digo, señor Rodríguez, la prueba no me dijo. Han salido en vivo, al aire. Mira, este programa tiene cuatro años. El programa inaugural fue con Lalo Izquierdo. Por eso que Gabriela y Peta son madrinas del programa, pues. Ya tenemos cuatro años. Como dice Lovericua, bendito, mano. Bendito. Claro, lindo, agradable. Inclusive, la última vez que estuvo Peta con Gabriela Shidoma en el programa, justamente estábamos hablando acerca de la obra de Cristo Moreno. Y Gabriela me dijo, pues, tengo un personaje para ti. Ya bueno, hasta ahí quedó, pero ya vino la pandemia y tú esta jarana, ¿no? No sé qué personaje me iba a dar en la obra para participar. Pero bueno, ya sea para el próximo octubre, pues. Tiene que ser, hermano. Tiene que ser que esto acabe pronto. Pero vamos a lo anecdótico, lo jovial, cómo salen las cosas. Ok, para ir terminando, Julio César, ¿qué proyectos? ¿Virtuales, algunos eventos? Eh, bueno, estamos, estoy trabajando, eh, la pandemia lo detuvo, pero estamos trabajando con un grupo directamente desde Lima, de danzas, que para celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, que ya puedes pasar para el 2021. ¿En San Francisco lo van a hacer, no? Eh, no, yo no estoy en San Francisco. Yo estoy en California mismo, pero estoy en Palm Springs. Es, ah, estoy como que es de aquí a donde está Peta y Gabi, ah, ocho horas. Oh, ya, ya, ya. Y cuatro días caminando, o sea. Oiga. Así que no, estamos, estamos distantes. Yo lo voy a hacer un poco por acá, por el área. Eh, y nada, yo sigo, sigo, sigo trabajando y tratando de mantenerme vivo, ¿no? Porque la única forma en donde yo me puedo sentir realmente vivo, y no que sobrevivo, es este, es un escenario. Así que yo hago mis trabajos por aquí, estoy preparando eso. Por ahora, la pandemia nos ha chocado a todos, a todos, a todos, en especial al arte y a la cultura. Déjame felicitarte por la valentía que tienes de hacer un programa cultural en un país en donde es totalmente alérgico a la cultura. Y lo digo con todo, lo digo con todo respeto, pero, pero es un país que no está acostumbrado a, a, a temas culturales. Es un país donde el promedio es leerse medio libro al año por peruano. O sea, ni siquiera, digamos, a los cinco libros mensuales. Es de valientes hacer cultura en un país como el nuestro. Te admiro por eso y te deseo los mejores, los mejores parabienes para que continúes en este camino difícil, que ojalá pronto tengas sponsors, que tú sabes que todo programa se sostiene con sponsors, para que puedas crecer más y más y más todavía, ¿no? Y puedas darle la oportunidad a artistas como yo de, de hablar un poquitito de, de lo que uno va haciendo. Eso es una oportunidad. Te agradezco la oportunidad que me das de, de, de contarles un poco de mis experiencias, de mi experiencia a la gente. Buenaza, buenaza también. Gracias. Sí, sí, sí. Y sigue así, hermano, sigue haciendo cultura, de verdad. Mi, 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 mi respeto para, para alguien que hace cultura en un país como el nuestro es, guau. Es de valientes, hermano. Es la misión de este programa. Y me encantan los retos. Ajá. Además, es lo que me tocaba hacer en este plano. Porque ya ves, la izquierda apareció, apareció PETA, apareció Gabriel, la carta del programa, cuatro años al aire. Y nunca, mira, no hemos dejado de salir ni un fin de semana. Amén. Y con pandemia o sin pandemia, la cartelera siempre está al aire. Yo vi, yo vi una entrevista que le hiciste a Susana Vaca. Oh, la última. A Francesco, la última, y también a Petrosi. A Francesco. A Francesco hace como, la última, una que hiciste hace poco. Ha salido un avance, está al aire, un programa con Francesco, donde hemos conversado justamente un tema que le interesa a todos los artistas. Él presentó el proyecto del Colegio Profesional de Artistas del Perú. El problema es que se cerró el Congreso y todo esto ya se quedó. Pero como él mismo dice en el programa, está al aire, está ahí. Todo el mundo lo puede ver, ¿no? Tomen la idea y trabájenla. Porque los artistas tienen que tener un colegio profesional. Seguro que sí. Y ahí explica, porque yo le hago la pregunta a Léo, pero Francesco, hay que aclarar bien el tema profesional. Porque no vaya a ser que muchos artistas que no son ingresados de una escuela, y dicen, ah, no, esto, no. Es que también consideran, ¿por qué? Porque hay artistas que tienen una trayectoria. Entonces, no, pues no, no, a ellos no se colegia. No, 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 no. Pero hay que pulir la idea, pues. Hay que pulir la idea. Y esto compete a todos los artistas. Por eso, no dejen de ver la entrevista con Francesco Petrosi. Ahí voy a estar enganchado. El tema con el arte y con la cultura es que no se toma en serio. Y al no ser tomado en serio, pasa como, por ejemplo, la anécdota que te conté, ¿a qué te dedicas? O sea, yo le digo, soy actor, soy actor. Ah, no, pero en serio, o sea, ¿a qué te dedicas? ¿Me entiendes? En serio. Entonces, cuando no se toma en serio, nos pasa, por ejemplo, todo lo que nos está pasando. No estamos, la gente no entiende que, para hablar solamente de mi carrera actual, no entiende que un actor va más allá de memorizarse unas líneas y decirla de paporreta, ¿no? Hay un trabajo de memoria. Tiene horas de ensayo. ¿Tienes horas de ensayo? Hay todo un trabajo de planificación del personaje, de construcción del personaje, de memorización del aspecto, de prestar mi cuerpo y ponerle mi sentimiento. Es todo un proceso que conlleva un desgaste. O sea, es un trabajo tan respetado como el que están haciendo los lectores en primera línea, porque no solamente te educa, sino también te entretiene. Por ejemplo, en estas cuarentenas que todos han estado en casa, ¿qué hubiera sido de la gente si no hubieran existido los artistas? Que en sus repeticiones en YouTube o programas en vivo, no los hayas visto tú para que te entretengas y puedas menguar esa cuarentena, ¿verdad? Entonces, yo creo que el día que se tome en serio la cultura y se tome en serio a los artistas, vamos a dar un gran, gran, gran paso. De momento nos toca tomarnos en serio las elecciones que nos están por llegar para que podamos dejar en manos de un buen gobernante y de un buen congreso el futuro de nuestro país para que puedan priorizar también el tema cultural, que es muy importante. Hay un programa que va a salir próximamente con Enrique Cornejo, que fue ministro de Transportes y Comunicaciones y director del Banco de la Nación, pero él participó, estuvo cuando, en la construcción del gran Teatro Nacional. Entonces, yo le decía, lo que falta en el Perú son políticas de Estado, una política cultural, 2030, 2040, 2050, 2060, cosa que el ministro que venga, lo único que hace, continúa la hoja. No, no tenemos, no somos un país con mentalidad de largo plazo, vivimos el día, mañana es otro día, te dicen. No, no, mañana es otro día, mañana ya se ve. Entonces, todo eso tenemos que cambiar, tenemos que tener una política cultural de largo plazo, pero los artistas también tienen que hacerse respetar en sus derechos y tienen que unirse, tienen que unirse porque yo quedo contigo, o te digo, no, Julio César, pero cobramos tanto, ya, perfecto. Me doy la vuelta y acepto con él, entonces, pasa con eso, sí. Pasa, pasa. Exacto. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Mientras, eso no camine. Lo que pasa es que hay personas que no, que, ¿cómo decirlo de una forma que no se malinterprete? A ver, ahí, yo he visto, ¿no? Por ejemplo, hey, necesitamos un bailarín, ¿ya? Para, para tal evento. ¿Cuánto cobras? No sé, voy a probarte una cifra X. Yo cobro 10 soles, ¿no? Ok, no, ¿sabes qué? Muy caro, no, 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 este, ocho, no, mi precio es 10. Y yo hago respetar mi precio, 10. Me doy la vuelta y por ahí escucho de refilón, oye, aquí, yo te puedo bailar por dos soles, ¿quieres? Sí, puedo. Y van, y van por los dos soles. No hacen, evidentemente, ¿no? Lo barato sale caro porque finalmente, el talento dista mucho, pero mientras existan la mano de obra barata, no se va a respetar el talento. Así es. Y así va a ser, ¿no? Así es. Gente que no lo es. El artista tiene, claro, el artista tiene que estudiar porque no es posible, no es posible, fíjate tú, la trayectoria de muchos artistas que han ganado mucho dinero, Julio César, han muerto en la pobreza total, pero total. Después de haber tenido cadenas de oro, sortijas de oro, relojes de oro, ¿cierto o no? Y regalando plata, han muerto en la pobreza total. Uno, por cabeza loca. Dos, por no saber pensar. Pero el artista tiene que seguir un curso de gestión empresarial porque el artista es un empresario. Julio César Valdez, esa es tu marca. Esa es tu marca. O sea, hay... Estoy de acuerdo y a la vez discrepo contigo ¿cómo funciona la cosa aquí? Aquí, yo estoy inscrito en una agencia, yo le pertenezco a una agencia, a la agencia tal, ¿no? Y la agencia tal es la que me consigue a mí. O sea, yo solamente me dedico a qué? A estudiar, o sea, a perfeccionarme. Tú le vendes tus servicios a la agencia, la agencia al cliente. Firmas un contrato con la agencia que es la que te maneja, que no es un manager, pero sí, digamos, estás dentro del staff de una agencia que te va abriendo puertas. Y, por ejemplo, ellos tienen tus características físicas y saben tu potencial artístico. Y si los clientes requieren tal, ellos te mandan con la agencia del cliente para que... Si yo agarro, como ya me pasó, agarras algo para el... No sé, pues para la... Bla, 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 mayor, ¿no es cierto? Entonces, ellos se encargan con la agencia, ellos sacan su porcentaje y a mí me toca lo que me toca, lo que se acuerda. Yo creo que por ahí debería ir un poco más la cosa para que el artista se dedique a perfeccionar su arte porque así como el médico nunca deja de estudiar... No, no, no. Así es. Así como el arquitecto nunca deja de estudiar, así como el abogado nunca deja de estudiar, el artista tampoco debe dejar de estudiar porque, por ejemplo, para el plástico, mes a mes, año a año, hay nuevas herramientas para perfeccionar tu arte, para el gráfico, lo mismo, para el... para el que estamos... Los que salimos... Los que nos paramos en un escenario también. Así es. Las cosas cambian, las técnicas cambian, las herramientas cambian, los tiempos cambian. Por ejemplo, en este tiempo, estos tiempos de pandemia, por ejemplo, que se nos han cerrado los teatros, se han cerrado absolutamente todo, hay que reinventarse. Entonces... Hay que reinventarse, así es. Hay que estar preparados y estudiando, hay que perfeccionar siempre el arte, Julio César, un gran placer, un gran gusto haberte tenido el programa y siempre las puertas abiertas. Carlitos, muchísimas gracias. De nada, maestro. y mi respeto por esa valentía, como ya te dije, de hacer cultura en el Perú. Te agradezco mucho. Lunes y viernes a las 8 de la noche, la cartelera en Facebook, la cartelera Programa Cultural. Martes 11 de la noche, en Radio Onda Latina, desde New Jersey, Estados Unidos, en su página, tuondalatina.com. Muy amable por sintonizarlo. Chao. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar.